Adivina, adivinador. Pequeña como un botón. Tengo energía de campeón. La respuesta es la batería. No me toques. Quiero hablar contigo. Ándale. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? A solas. Ah, a solas. Ok, chicas. Digo, chicos, perdón. ¿Cómo? Pásenle para allá porque Viento quiere hablar a solas conmigo y hay que respetar eso. Ok. Perroncito. Miguelito, ¿qué esperas? Sí. Que te vayas. Sí, ¿qué? Ok, ya me voy, ya me voy. Soy todo oídos. Te escucho, cabecita de melón. Tengo un problema. ¿Qué te pasa, chiquillo? Pero lo que hiciste, te metiste en problemas. Te digo que no te juntes con malas influencias, hombre. No, Beli. No, Beli. No, ¿qué? Lo que pasa es que... ¿Qué? Viento, ya dime. Es que pues ya ves que el chisquín y el pilón entraron a la misma escuela que nosotros. Sí, ¿qué tiene? ¿Y te acuerdas del niño que me molestaba un chorro a mí? Sí. Este, con toda su pandilla. Sí. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Dime. Pues lo vieron y... ¿Quién lo vio? Pues el jefecillo de la banda. El melchorcillo. ¿Qué tiene ese malandrín? Y les mandó decir algo conmigo. ¿El melchorcillo mandó decirle algo a quién? Pues a chisquín y a pilón. ¿Y qué te dijo ese malandro? No te puedo decir, Beli. Pues dime, Beto, porque si ya me estás diciendo, dímelo todo completo. ¿Qué pasa, Beto? No te metas en problemas. Pues es que me mandó a decirles que... ¿Qué qué? Que se cuidaran. ¿Pero por qué, Beto? ¿Por qué? Porque buscar pleitos donde no vaya, hombre. Y que se cuidaran y que llevaran lonche todos los días, ¿por qué? ¿Por qué? Porque él come mucho, más que pilón. Oh, ya verás. ¿Y que les va a quitar su lonche? Beto, ya te he dicho que esos problemas tienen que comunicárselos a la maestra. Beli, pero es que tengo... Pero ese no es tanto el problema, o sea, a mí no me importa que los golpeen. ¿Cómo no, Beto? ¿Son tus amigos? Pues sí, pero... Pero me importa más de que... Me dijo que si le decía a alguien más que me iba a golpear a mí. No entendí. A ver, si tú le decías a alguien más, te van a golpear a ti. Sí, que nada más le llevaré el recado a ellos, pero que si le decía a alguien más me iba a golpear a mí. O sea, que ya me dijiste a mí. Sí. No, yo voy a hacer pico de cera, yo no voy a decir nada. No digas, por favor. Yo no quiero que te hagan nada, chiquillo. Bueno. Seré una tumba. No diré nada. Poquito te falta, ya la momia ya eres. ¿Cómo? Para la tumba. Grocero. No sea grosero. Bueno, Beto. Pero, pero, Beli, ¿qué me recomiendas? ¿Les digo o no les digo? Claro que les tienes que decir porque tienen que estar prevenidos. Pero. Pero. Tu deber es decirle a la maestra lo que está sucediendo con ese niño malandrín. Está bien, Beli, mañana les digo. Bueno, pues hay que esperar a que vengan chiquillos. Beli, pero quiero decírselos yo solo. Bueno, pues... ¿Te puedes ir, por favor? Yo aquí los espero. Bueno, si me necesitas ayuda yo, tú me ames. Está bien, está bien. Yo te deseo adiós. Tú sabes que yo siempre salgo. Sí, Beli, Adiós. En la salud y en la enfermedad. ¡Chíspale! En la abundancia, en la pobreza. Ya, adiós. En la enfermedad. ¡Cállate! ¡Ya! Soy tu madre. ¡Cállate! ¡Qué bueno que se fue, niños! Ahora sí les voy a poder contar lo que en verdad estoy haciendo. No existe ningún melchorcillo que les haya pedido nada. Lo que pasa es que como entraron a la escuela y el chisquín anda ahí de carita y el pilón anda de segunda y todas las huerquillas andan alborotadas, pues les quiero meter miedo. Ah, sí, les voy a decir que se tienen que llevar dinero y que me lo tienen que dar a mí y yo me lo gasto. Pero le dije a la Beli, porque le dije a empezar a defenderlo. Yo soy una blanca palomita. No le vayan a decir a Beli, niños, ¿eh? Que no es verdad todo lo que le estoy diciendo. Ahorita que lleguen, les voy a quitar su dinero. Y les voy a quitar su dinero todos los días. Y así me puedo comprar de esos monitos que venden a la salida. De los luchadores. Y juego con ellos. Nada más hay que esperar a que lleguen. Pues dijeron que iban a venir. Esos deben de ser. ¡Ventado! ¿Qué ha habido, camarada? ¿Cómo estamos? ¿Qué huele, pilón? Pues nada, nada, aquí no más. ¿Qué te pasa, qué te pasa? Es la canción que me pone el chamaco. ¡Eh, chamaco, ponme la tía, yo también quiero bailar! La licuadora. ¡Ay, sí, como tú ya bailaste! La lavadora. La lavadora. Oye, ¿tú sabías que el pilón, en lugar de hacerse un licuado en la licuadora, se lo hace la lavadora? Ya, 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 ya estuvo bueno. ¿Y luego qué onda, Beto? ¿Qué haciendo, qué? Nada, oigan, lo cité. Sí. Porque tengo que hablar muy seriamente con ustedes. Ah, ¿de veras? Sí. ¿En qué aspecto? Este, tiene un aspecto muy preocupante. ¿Preocupante? No me digas. ¿Por qué? De la preocupación. ¿De qué será? ¿De aquí el programa o de otro lado? O de otro programa. Oye, ves que ustedes pidieron que nos cambiaran de escuela la de nosotros, ¿verdad? Sí, para convivir y toda la onda. Para estar todos juntos. Para venir a hacer la tarea aquí al programa y así puedo ver a Bendy y todo. Hay un problema muy grande, Chisquín. ¿Qué? Muy grande, más grande que pilón. No. Sí. O sea, es un problema mundial. Más o menos. Tú también, tú también. ¿Cuál es ese problema? Este, me mandaron a darles un recado. Sí, ¿qué? De parte del Melchorcillo. El Melchor, el líder de la pandilla más mala de toda la escuela. Sí, ese mismo. El ratón vaquero. ¿Y qué dice Melchorcillo? El Melchorcillo mejor conocido como el ratón vaquero. El ratón vaquero. El muchacho así de jito que huele gacho. No, no, Chisquín, no digas eso. Muchos piercing. No, porque te pueden escuchar y te va muy mal. Ay, pero ¿dónde está aquí? ¿Dónde está? No me hace nada. Bueno, total, el punto. Aparte, ¿qué puede hacer si está bien chaparrillo? No, así está, no, así. Pero él es el líder de la banda, es muy peligroso. O sea, eso decimos ahorita, ¿verdad? No le vas a decir que dijimos eso. No, no, no. Es entre nosotros. Sí, eso es que es entre tú y nosotros. Sí, tú y yo. Bueno, el punto es que me mandó a decirles un recado. ¿Qué dijo? Que de hoy en adelante todos los días. ¿Qué, qué? Que todos los días se van a tener que llevar lonche y dinero. Siempre traigo yo lonche y dinero. Pues yo también. Para comprarme mis refrescos y comerme lonche en el recreo. Oye, y este, pero le van a tener que dar todos los días 10 pesos, cada uno. ¿A quién? Al Melchorcillo. ¡Ah! A Chis, achis, ¿por qué? Que si no, que si no, les va a ir muy mal. No, no. ¿Pero por qué? No, no, yo le voy a decir a mi mami. Sí, yo también le voy a decir a tu mami. No, porque dijo que si le decían a su mamá. ¡Eh, niñita! ¿A qué no? ¡Eh, niñita! ¿Les iban? Mi mami me defiende, ella está bien fuerte. No. Ah, porque así. No, 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 pero es que si le dicen a sus papás, les va a robar la mochila. Con todos los días. Así le pasó a un amigo. ¿Pero por qué? ¿Por qué razón, Beto? ¿Qué te dijo, qué? Pues porque, porque les caen gordos. Ay, pero ¿nosotros qué le hicimos a esa cara de tortuga? Nosotros no le hicimos nada. No, no, no le hemos hecho nada a ese. Nada. Nada. Muy apenas lo conozco. Pues sí, pero Melchorcillo siempre pide dinero a todos los niños. ¿Y cuánto es la cuota? Diez pesos. Diez pesos. Pues, ¿qué? ¿Cinco y cinco o qué? ¿Se acuerdan de Roger? El niño, el niño gordito que estaba en el, en el, en el primero A. ¿En el lente? Sí. Bueno, a él, le fue a peinar a su mamá y le subieron la mochila en un árbol. Y ya, y ya nunca la pudo bajar, le tuvieron que volar a los bomberos. ¿En serio? ¿En serio? Pero ya cuando la bajaron, ya estaba toda apropiada de los pájaros. Pero... ¡Hola! El niño gordito que se rozaba. ¡Hola! ¡Hola, pilón! ¡Hola! ¡Hola, Chiqui! ¿Cómo estás, Beli? ¿Cómo estás, serlo? ¡Mua! Muchachos, cuídense. Vamos a un corte. Miren, voy a poner un consejo. ¡Mira! ¿Por qué nos podemos encontrar a la bruja mala del lunes? ¡Ay!